Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donar sangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Un nuevo programa de Italianos y sus negocios. Programa este de la Cámara Italiana de Comercio en la República Argentina. Les habla Arturo Curatola y con la conducción del doctor Francisco Tossi, literato y economista. Francisco, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Arturo. Hoy estamos con una agenda cargadísima. Tenemos a Germán Lanfredi de la empresa Archibar, que nos va a hablar de los software y herramientas para trabajo remoto. El doctor Álvaro Galli, socio del estudio Becar Baela, para hablar de la reglamentación de la ley de teletrabajo. Y nuestro querido Claudio Farábola, para cerrar con todas las novedades y noticias de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Bueno, efectivamente, tenemos una gran agenda cargada. Empezamos por decir qué es la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Y que ha cumplido nada más y nada menos que 137 años. Que es una parte de las 81 cámaras que estamos distribuidos en 57 países. Nuestra Cámara es un centro de negocios constituido no solamente por las cámaras que están en el resto del mundo, sino por las cámaras propiamente en Italia. Y así también por las cámaras binacionales en la República Argentina, donde hoy hemos tenido una novedad que después vamos a comentar. También formamos parte de la Eurocámara, la cual en este momento llevamos la presidencia. Y también formamos parte de Cámara de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Es decir, estamos constituidos en un centro real de negocios que nos permite tener una mirada hacia todos los negocios del mundo y locales. Y yo creo que estamos bien posicionados, por esa razón distribuimos todas nuestras radios en el interior de la provincia de Buenos Aires. Adelante, Francisco. Bueno, justamente a lo que decías vos, en el interior de la provincia de Buenos Aires, mandamos un saludo tan especial a AM660 Radio Amplitud, AM1560 Radio Antena, AM1140 Radio La Luna, AM1140 y FM97.1 Radio Tandil. O sea, amigos al oeste, al sur y al centro de la provincia de Buenos Aires, como vos estabas planteando. Sí, digámosle a la audiencia que estamos trabajando a ciegas, vos en tu casa, yo en la mía. Y claro, esto lo hace posible nada más y nada menos que Gerardo Subiraga, el técnico en los controles, que ya nos conoce hasta cómo respiramos, entonces posibilita esta coordinación. Gracias, Gerardo. Hay que agradecer especialmente a Gerardo, que además en todo tipo de condiciones siempre nos ha apoyado y ha venido a trabajar. Si te parece, Arturo, podemos dar el número de teléfono de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, 4816-5900. ¿Te parece que demos el WhatsApp también? Adelante. 11-404-70-916, 11-404-70-916. Digo, de vuelta al fijo, 11-4816-5900. Arturo, ¿no te parece que podrías empezar dando alguna de las noticias de las tantas que tenés de novedades empresariales? ¿Cómo no? Y empezamos por los huevos. Dice que cada hombre en la Argentina, cada ser humano en la Argentina, come nada más y nada menos que 274 huevos por año. No sé, en la Argentina me parece mucho, pero bueno, hay una exportadora que es nada más y nada menos que la empresa Granja San Miguel, que es una empresa familiar, que comenzó a exportar en el 2017, pero que opera ya desde 1969. Y esta empresa exportó en el año 2019 245.000 dólares en huevos. Y este año, las expectativas pretenden superar los 350.000 dólares. Destina 8% de su producción a Chile y estima negociaciones con Alemania, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Dinamarca. Bueno, me parece que es una buena partida, ¿no es cierto? Y debe ser no muy fácil exportar huevos por las razones sanitarias y sobre todo transporte y demás, ¿no te parece? Sí, yo entiendo que cuando tengamos la gracia de poder terminar esta magnífica obra, que es el túnel de Aguas Negras, va a ser un aumento muy importante del comercio con Chile. Vos el otro día creo que dabas la información que se está eliminando el roaming para las comunicaciones con Chile. O sea, uno va de un lado a otro de la cordillera y sigue hablando, digamos, con los mismos códigos del celular, lo cual facilita también el movimiento. Y por eso creo que ese tipo de exportaciones de productos con una primera manufactura, que es el embalaje, en el caso de los huevos, tiene mucho futuro. Sí, mira, claro, por supuesto que esto facilita el tráfico notablemente. Además, el túnel de Aguas Negras no es un túnel de mucha altura, no es como otros lugares donde se congela. ¿Es probable? No, probable, seguramente, porque además viene el camino que viene desde Brasil, que facilita el comercio desde Brasil, Argentina y Chile. O sea que es un camino realmente importantísimo que está con préstamos internacionales y seguramente se está continuando su trabajo. Bueno, digamos que de granos se han descargado en el complejo portuario de Bahía Blanca durante la última semana, que esto lo reportó la Bolsa de Cereales y Productos Locales, ingresaron 5.493 camiones y 1.936 vagones de ferrocarril. Dice que las toneladas embarcadas fueron 112.582 toneladas de maíz a Vietnam y otras 26.700 a Corea del Sur. Un total de 253.700 toneladas de granos. Nosotros somos privilegiados la tierra que tenemos y la posibilidad que tenemos de hacer negocios con eso de los granos, ¿verdad? Estamos hablando nada más y nada menos de que pocos días, ¿no es cierto? Bueno, fue una maravilla de la Argentina. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a estos avatares tremendos del país. Bueno, pero digamos que Costa Crochera, para los que quieren salir a pasear, Costa Cruceros, decimos acá, dice que ya empieza, digamos, desde Trieste a Italia, desde Trieste a Italia después de 5 meses comienza a navegar. Tocará puertos locales, pero anunció que suspenderá la temporada en Sudamérica. En Sudamérica no es posible. Pero bueno, hay ciertas características que nos llevan a trabajar de una manera un poco distinta, ¿no? Es decir, no trabajarán con bufet, con restaurantes a la mesa, etcétera, etcétera. Con tunos claros, la pileta también. Ciertas restricciones que obviamente van a ser. Digamos que Quilmes invierte 50 millones de dólares y producirá nuevas marcas de cervejas. Por ejemplo, la estrategia de Quilmes dice que es probar en el país marcas internacionales y si funcionan, producirlas localmente. Quieren construir una compañía para los próximos 100 años, dijo el CEO de Quilmes, Martín Tichinese. 14 millones lo usarán para comenzar a producir en el país las marcas internacionales AB, Ambrey, Corona, Guz, Aisla y Microv Ultra. 15 millones destinarán a la creación de una línea de latas en la histórica cervecería Quilmes. Y 3 millones 200 se desembozarán en la ampliación del depósito logístico ubicado en la cervecería de Zárate. Digamos que todo esto es muy interesante porque dice que durante este año y se suma al plan de mediano plazo de unos 1.500 millones anticipando a fines de 2019 empezarán a fabricar esta cerveza. Bueno, yo no soy amante de la cerveza, pero seguramente muchos se podrán muy contentos, ¿te parece? Me parece una muy buena noticia. A mí sí me gusta la cerveza y vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Germán Lanfredi. ¿Nos estás escuchando? Sí, escucho. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo presento brevemente a la empresa Arxivar, que ya les comento que es una empresa que tiene su sede en Italia, Diamantovac 2G, Lonato del Garda, Brescia, que después nos va a contar Germán, y que se ocupa de una cantidad de productos, entre ellos la gestión de procesos de negocio con flujos de trabajo, la posibilidad de la configuración de los procesos, la ejecución, la monitorización, o sea, el control, el informe, además de lo que dice un poco el título, que es los archivos, software y herramientas para trabajo remoto, y los dejo con Germán Lanfredi, que primero nos va a contar su origen italiano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Hola Germán, te saludo a Arturo Curatora. ¿Qué decís, Arturo? Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Lo he estado viviendo hace rato en la transmisión, eso siempre es muy interesante. Bueno, un poco para resumir mi vínculo con Italia, yo creo que prácticamente nace desde el día que nací, porque a diferencia de mis hermanos, yo nací aquí en el Hospital Italiano, y luego siempre estuve muy relacionado con lo que era Italia, porque desde chico, un tío muy cercano, se fue para Italia con su carrera artística, y progresó mucho tanto en el Teatro de la Fincha de Venecia, como en Milán, con unas cantantes muy famosas. De alguna manera, mi destino me fue llevando a vincularme con Italia, porque luego de la beca en Japón, pude tener la posibilidad de cambiar mi vuelo y pasar por Milán a visitar a mi tío, que vivía así ya de 20 años. ¿Y la beca en Japón de qué era, Germán? La beca en Japón era sobre tecnología, diseño de sistemas, envase de datos. O sea que también naciste con los bytes en la sangre. Digamos que sí, cuando yo estudiaba sistemas, todavía se usaban los discos flexibles muy grandes y todo era muy distinto a lo que es ahora. Pero sí, creo que de alguna manera entré en el mundo de la tecnología y me fui interesando y la verdad que me siento muy cómodo en el ambiente. Bueno, un poco seguí trabajando, cuando llegué a Cali, empecé a trabajar y a aprender el idioma, y sobre todo... O sea, fuiste de visita a tu tío y te quedaste, como dijiste, 14 años. 14 años me quedé, sí, sí. Estuve viviendo con él y como siempre dije, sí, pasé, fue el saludo más largo de mi vida. Claro. Y la de él también. La de él también, sí. Pero bueno, fueron años de mucha experiencia, de mucho crecimiento profesional, sobre todo viviendo en Milán, con una cultura del trabajo, de todo lo que es el norte de Italia, muy importante y muy focalizados en el trabajo profesional y el crecimiento industrial, sobre todo. Y bueno, hasta que un día regresé a la Argentina, todo fue una casualidad, porque recibí un mail de una mía, que para mí no lo era, y me dejé llevar por el corazón y volví de 2004 para la Argentina, donde formé una familia, y siempre tratando de seguir vinculado con Italia. De alguna manera, mi hija estudió en la escuela italiana para poder seguir trabajando con la cultura. Y bueno, a principios de este año, finalmente me vinculé con Arcibar, que es una empresa que nace en la zona de Brescia, en el norte de Italia, en la región de Lombardía, y con una idea muy innovadora para la época, porque ellos se focalizaron en crear un producto para la digitalización de los documentos. Hablamos del año 2002. ¿Un producto para, dijiste? Disculpame. Digitalización de los documentos. Claro. Así empezaron. Después fueron creciendo y agregando más funcionalidades, siguiendo un poco el crecimiento tecnológico, porque lo que tiene Arcibar es que dedica un 70% de su personal a la investigación y al desarrollo para mantenerse siempre con plataformas, digamos, de última generación. Hoy, la plataforma que ofrecemos al mercado te permite conectarte desde cualquier dispositivo y poder acceder a los documentos que Arcibar maneja en forma centralizada. Y lo más importante es que tiene un motor de búsqueda documental que permite con pocos parámetros generar toda la documentación. Hablando antes, Germán, hacíamos una simplificación para tantos oyentes, algunos como yo, que no son muy avanzados en los desarrollos digitales, que antes, digamos, todo se hacía con papel, se guardaba el papel, después se microfilmaba el papel, después se ponía en cintas, bueno, y ahora es todo digital y hasta uno puede ir con la documentación, el seguro del auto, la cédula de identidad, la licencia, todo digital. Y contanos un poco cómo sería esto, una organización en la empresa, uno a qué podría acceder, por ejemplo. Tal cual, como vos decís, ahora es todo automático y es impensable seguir manejando los documentos en papel y podías tranquilamente tener tu fuerza de venta distribuida en el territorio y mandando por un celular con tres o cuatro campos, ya mandar un pedido a tu sede central que te la preparan y te la mandan en el mismo día o lo podés ir controlando. Todo directamente desde el celular conectándote a través de una plataforma de vía web, ¿no? Claro. Y cómo, digamos, eso fue obviamente un enorme avance de productividad, ¿no? ¿Y cómo se vincula ahora con las necesidades del trabajo remoto que aumentan todavía esas necesidades? Bueno, en estas circunstancias esto fue realmente muy importante poder contar con una plataforma de este tipo porque más de una empresa de un día para otro se encontró que no podía tener acceso a sus documentos que habían quedado guardados en sus archivos físicos y bueno, ahí pudimos a partir de la digitalización de los documentos pudimos empezar a ofrecer a las empresas el acceso a toda esa documentación en tiempo real y tratando de seguir automatizando los procesos, ¿no? Sobre todo llevar los procesos manuales a procesos automáticos y todo digitalizado y monitorizado por un sistema centralizado y a su vez te permite identificar los documentos de botella donde tus documentos quedaron más tiempo al necesario o sea, no solo es una herramienta que mejora el trabajo sino que además te permite monitorear tus procesos en tiempo real Y si tuviera que decir en qué nivel estamos en la Argentina comparado con otros países de la región y comparado con Italia ¿cómo nos podrías definir? Bueno, yo creo que estamos tanto en la Argentina como en la región estamos en un momento ideal para implementar herramientas porque hay mucho por hacer y hay muchas empresas que no están que no cambiaron su cabeza para hacer todo en forma digital En Italia ya están mucho más avanzados y García es uno de los pioneros en la en la gestión de la de la factura electrónica donde acá todavía más allá de que la puedas hacer todavía la gente la recibe y la sigue imprimiendo Pero la factura electrónica hoy prácticamente es obligatoria Sí, sí sí básicamente es obligatoria pero de ahí a que la venga que su gestión sea completamente digital todavía hay mucho por hacer Claro lo que no es lo que no es obligatorio todavía es el cheque electrónico que poco a poco va avanzando porque tiene le han dado ventajas respecto al cheque tradicional En Italia se usa el cheque electrónico de manera mucho más frecuente que acá o es también como acá que está empezando No, no allá también se usa de manera más electrónica pero hay muchos muchos pagos que ya se manejan de manera electrónica directamente incluso está alineado el correo italiano ya está alineado para recibir pagos y manejar todo ese tipo de transacciones el cheque está pasando al desuso ¿no? Claro en definitiva vos lo que decís es que tenemos un horizonte a donde llegar que no es tan lejano porque están los caminos para hacerlo Seguro seguro creo que es un cambio es un cambio de paradigma en la mente de la gente no es que se acostumbra ¿no? Creo que a todos nos está costando pagar hoy con un cubo verde apoyando el celular y estar tranquilo de que las tarjetas de crédito están protegidas y creo que ahí es empezar a probar y sentirse tranquilo que la tecnología atrás con todos los mecanismos de seguridad nos trapece la información sensible Nosotros tenemos muchos oyentes de empresas PYME e inclusive digamos de profesionales autónomos o pequeños pequeñas sociedades ¿hay modelos para que esto pueda ser favorable y no tan costoso para ellos o es solamente para empresas medianas y grandes? No, no absolutamente es una como dije de un principio es una plataforma que es totalmente configurable por eso no hablo de solución sino que hablo de plataforma y cuando digo plataforma lo que quiero decir es que se adapta a cualquier tipo de realidad y los costos a diferencia de otros softwares se maneja por volumen documental y no por usuarios con lo cual es muy fácil de integrar a todos los sistemas que hoy ya tiene la empresa y manejar todo desde un pequeño circuito interno el manejo de los circuitos interactúan con proveedores con clientes y se adapta a cualquier tipo de realidad y de industria Contanos cómo funciona uno compra uno paga una licencia periódica compra el software no ¿cómo es el aspecto contractual? el aspecto contractual se maneja como te decía antes a nivel de un pago anual por cantidad de documentos que se están archivando en un repositorio central que puede ser la nube incluso entonces se maneja por volumen documental digamos porque la plataforma está orientada a la o sea si yo estoy en una pyme que tengo que yo sé que tengo por mes no sé mil facturas que tengo mil o mil doscientos cheques para pago entre personal bueno proveedores y todo y tengo ingresos de clientes y tengo gastos todo eso yo lo cuantifico y lo pago por unidad y puedo toda esa documentación tenerla digital en un archivo asegurado en la nube o en otro lado y que lo puedo tenerlo disponible ante un comando simple si correcto de cualquier dispositivo y muy bien tu razonamiento que se basta estimar el volumen anual de documentos y a partir de ahí se calcula se calcula el costo de la licencia que se paga anualmente y obviamente todo esto es escalable si aumentan los volúmenes aumentarán parcialmente o proporcionalmente el costo del canon pero es accesible desde el punto de vista que uno puede empezar con un pequeño flujo y como siempre decimos start small think big digamos con la misma herramienta vas a poder internet todas las necesidades ahora yo nosotros sabemos tanto vos como yo y bueno Arturo también por supuesto que en Italia hay muchos trámites ante la administración pública que se pueden hacer digitalmente inclusive autodeclarativo sin tener que llevar el papel y todo ustedes están o saben si se está trabajando en algo similar acá o no mira la verdad que no no tengo información detallada de eso pero seguramente Argentina siempre sigue muy la tendencia de lo que pasa en Italia con lo cual se está tratando de automatizar y sobre todo en ese periodo donde se dieron cuenta las administraciones públicas que necesitan automatizar de la mejor manera de todo Permitir Francisco hago una mención el gobierno de la ciudad de Buenos Aires automatizó aproximadamente el 90% antes había que hacer mil cosas y hoy se hacen todas por internet a veces no es tan fácil pero bueno digamos no es tan fácil porque uno está capacitado a fondo en este sistema pero ha por ejemplo ha reducido prácticamente la compra de papel a un 95% mirá lo que te digo porque todo se hace a través de internet querés una partida de nacimiento lo ha sacado de una manera querés un permiso de circulación para automotor digamos de excepción lo ha sacado todos los trámites de la mayoría el gran porcentaje se está haciendo automatizado en la ciudad de Buenos Aires y entiendo que en otras en algunas provincias también en la provincia de Buenos Aires algunos se están haciendo a nivel nacional por supuesto que también se están haciendo algunos cambios o sea de poco a poco se va implementando este sistema como vos decís muy muy fuerte en Italia y aquí estamos también avanzando a pasos gigantados claro y en el comercio exterior por ejemplo en Italia hay mucha digitalización en el sentido que interactúan con aduanas de otros países y todo o es en cambio como acá que todavía está bastante restringido eso y autónomo no el otro día me pasó que para seguir la multa una multa de tránsito se hace todo a través de la web y eso sería un comercio internacional porque reclaman el pago de una multa y todo lo están siguiendo por la web desde Italia con lo cual desde el pago que incluso te aparece un portal donde está en español porque ya saben que vos tenés que pagar esa multa en español una multa que hiciste una infracción que cometiste en Italia si una multa que cometió un amigo de Italia y se maneja todo por la página web y automáticamente ya saben que está el amigo tuyo en un lugar de habla hispana claro tal cual y eso ya está todo automatizado con lo cual podés ver si llegó el pago que se le hizo contra la infracción y generar de cualquier deuda bueno yo creo que en cualquier momento van a hacer este programa Arturo también con dos robots que ya saben lo que lo que hay que decir y conectar en cada momento ¿no te parece? bueno sí no es fácil pero de alguna manera se va a ir implementando algún sistema que sea parcialmente no totalmente porque el hombre existirá siempre y podrá hacer su trabajo y van a ir automatizando yo creo que no hay que tener miedo a la tecnología porque no es que le saque trabajo al hombre sino que le ofrece un trabajo más calificado y gratificante yo creo con lo cual hay que seguir la tecnología y avanzar acá en el sitio mismo de la empresa en Italia hablan de distintos digamos productos que siempre tienden a la gestión de documentos y la gestión de procesos ¿no? sí correcto abierto y completo ¿qué quiere decir eso? abierto y completo como decía antes significa que se puede parametrizar para las necesidades que uno tiene y además poder interactuar con tus sistemas gestionales y de esa manera no tener ningún tipo de barrera para conectar tu información que ya tenés circulando con nuestra plataforma claro independiente del dispositivo quiere decir que permite aparte del celular que vos comentabas antes pero inclusive un dispositivo como una laptop o una computadora aunque no sea previamente identificado y reconocido no, no, tal cual vos tenés como tres categorías que son el celular la notebook o una tablet el sistema automáticamente se va a configurar para el dispositivo desde donde vos estés consultándolo y es totalmente automático porque se hace a través de páginas web y son lo que se llaman las soluciones responsive que se acomodan al dispositivo del cual estás consultando bueno ¿y PEP por facturación electrónica de qué se trata? el PEP no, eso es un como te decía es un tema específico de Italia eso es que es el proceso de facturación que se interactúa con el correo italiano ¿y ustedes lo tienen acá también? ¿lo van a hacer? mirá dependemos de la normativa así que lo acepten con lo cual siempre proponemos los avances en Italia pero estamos un poco vinculados a que la normativa nacional nos permite avanzar en ese sentido bueno magnífico le deseo te deseo mucha suerte y que bueno ahora que estamos en época de aislamiento obligatorio tengan la oportunidad de mostrarle a los empresarios a los profesionales la utilidad de esas herramientas y te agradezco muchísimo la participación en nuestro programa así que le pedimos a Germán Lanfredi de Archivac muchas gracias muchas gracias a ustedes muchísimas gracias por este espacio gracias vos sabés Francisco que hace 25 años atrás aproximadamente yo en Japón quedé asombrado cuando estaba la casa inteligente la casa inteligente era que el señor llamaba desde su oficina y ponía en marcha primero abría las ventanas las corría ponía las cortinas y hasta ponía en marcha en aquel tiempo el horno para poner tal o cual comida que había dejado y cuando llegara estuviese ya cocida estamos hablando de 25 años atrás no es cierto imaginemos ahora con lo que es realmente la epidemiología vamos a la noticia te parece bien vamos al corte perfectamente Arturo adelante Gerardo Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227-2583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 me cuentan que la presentación del Motorola Edge 5G fue a todas pompas mucha tecnología mucha producción y hasta los que presenciaron esa conferencia disfrutaron de un almuerzo al estilo home office pero lo más importante es contarte que este celular por lo que me cuentan los chicos de Motorola tiene una gran calidad de fotografía y una gran calidad de audio aparte algo que es muy importante ahora que tiene una batería muy pero muy duradera en síntesis de Motorola me dicen Cris este es el celular que querían los usuarios pero a ver que te quiero contar dos datitos primero que hay dos versiones el de 128 GB que ya está en el país a la venta que cuesta 74.999 y después se viene una versión de 256 GB de memoria que bueno que cuesta 79.999 que lejos que de con los celulares que yo tengo uno que de memoria interna solo tiene 15 GB bueno la tecnología sigue avanzando en los celulares y Motorola no es la excepción presentando este nuevo Motorola Edge 5G Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bueno, estamos de vuelta Francisco, ¿te acordás que el otro día estuvimos entrevistando a Chicho Mazota el ingeniero que nos habló de Ferrari? Perfectamente y no se auguró que Ferrari andaba mal Ahora resulta que dice que es el peor momento en cuatro décadas de la marca que ganó originalmente 16 títulos mundiales de constructores 40 años el peor momento dice que el motor y la aerodinamia causa el fracaso de Ferrari es un desastre lo que ha pasado realmente tiene que volver a replantearse totalmente Ferrari la competencia F2 bueno dice que tienen que aprender de sus errores esta temporada les enseñó algo pero qué cosa se ha vuelto realmente un fracaso todo lo que ha hecho hasta el momento pero fíjate lo que es la sofisticación y el nivel de trabajo en equipo que ellos dicen que ya esta temporada está perdida y aún no terminó y van a trabajar para el 2021 así que creo que antes que empiece la temporada de Fórmula 1 tendríamos que volver a llamar a nuestro amigo para que nos cuente qué se puede esperar bueno él dijo que esta temporada estaba perdida por supuesto y que bueno había que ver qué tecnología le aplicaban él como ingeniero mecánico qué tecnología iban a aplicar para cambiar todo eso pero parece que es un cambio radical parece más o menos como el club de Messi ¿no? me parece que iban a cambiar todo parece bueno sigamos con buena noticia ¿qué te parece? perfecto el gigante asiático o sea China necesita importar entre 80 y 100 millones de toneladas anuales para alimentar sus cerdos solamente ¿sabés quién nos abastece? Estados Unidos Brasil y la Argentina o sea que las posibilidades con China cada día son más grandes para nuestro gente de campo digamos también que Bioseres que es una empresa que se dedica a las semillas que originalmente pertenecía a Singenta Agro compró y activó una planta de semillas en General Alvarado la ballenera Singenia Agro que está ahí bueno digamos que invirtió 100 millones de dólares y para activar esta planta que estaba cerrada de fin del 2019 la empresa que lleva el 40% para considerarla como proveedora de semillas en contraestación capacidad clave para acelerar lanzamientos tecnológicos digamos que en lo que va del año ha caído la construcción pero hay una mirada digamos de esperanza de tal manera que los productos de construcción están creciendo si bien la construcción cayó el 12,9% de la actividad en julio pero están ya comenzando a levantar todo lo que son los materiales sigamos también hablando que maquinaria agrícola se recupera las ventas gracias a mayor financiación habíamos hablado algo el otro día pero crecieron en el primer semestre del año 16,9% los créditos del Banco Nación impulsan al sector necesitan renovar el parque de unidades luego de más de dos años de retroceso o sea que hay muy buenas posibilidades de seguir avanzando autos crece la producción y la exportación en agosto mejoraron los números del sector que se mantiene por debajo del nivel del año pasado bueno pero está creciendo la producción digamos que el sector exportó 13.606 vehículos es decir un 41,6% más con relación al mes pasado todavía un 27,8% por debajo del volumen pero lo importante es que se están poniendo de pie poco a poco vamos adelante Arturo vamos a dar la bienvenida al doctor Álvaro Galli socio del estudio Becar Varela que te aviso que tiene 120 años asesorando en derecho corporativo no el doctor Galli sino el estudio tienen visión global y servicio integral y vamos a hablar de la ley de teletrabajo buenas tardes doctor Galli mientras se recupera parece que no lo tenemos todavía se cortó la comunicación mientras mientras hablemos nosotros ¿me escuchás? sí señor que invierten 100 millones y reabren la planta para reciclar neumáticos es la firma Corral es una en una primera etapa la planta en Moreno de neumáticos Corral prevé el recapado de 1500 cubiertas al mes invirtió nada más y nada menos que 100 millones de pesos bueno interesante ¿no? y también es interesante en vehículos ya que estamos y parece que todos motorizados Ford y Mercedes-Benz volverán a producir a dos turnos bueno parece que se va movilizando lo que es la industria automotriz dice que después que la industria anunciara un aumento de 20.000 unidades adicionales para este año en agosto fabricó 21% más que en julio bueno es interesante 25.835 vehículos fue el volumen que se fabricó el mes pasado 16,2% resultó la caída anterior y hoy se va levantando todos los días pero si nosotros los empresarios tenemos algo miramos fuera de toda otra actitud miramos para adelante siempre creando la compra de motos lanzan créditos de 48 cuotas de 48 cuotas fijas y a tasas subsidiadas bueno dice que las motos hasta 200.000 pesos las van a vender en 48 cuotas a tasas subsidiadas por eso hay varias empresas que después vamos a mencionar una que realmente se ha puesto de pie para trabajar esto ¿no es cierto? dice que cuatro fábricas de autos suben la producción bueno interesante Ford Mercedes-Benz ya lo habíamos mencionado pero también Volkswagen también está en la misma línea vamos a decir que estábamos hablando de motos vamos a decirlo rápidamente el grupo Simpa invirtió 700 millones para fabricar las motos en el país este grupo que tiene nada más disculpen los ruidos pero no queda otra es el que comercializa importadores de otras marcas como KTM Jusgar Barna Vespa Aprilia Piaggio Motobusi y Cam Abra estás hablando de todas marcas icónicas y emblemáticas Arturo bueno todas las primeras es un grupo que está acá en Campana provincia de Buenos Aires y bueno que tiene relación también con la parte náutica bueno prontamente me parece que lo podemos convocar pero ahora tenemos finalmente al doctor Álvaro Gali que yo ya lo presenté ya presenté al estudio también así que no lo vamos a repetir a la audiencia así que le damos las buenas tardes ¿cómo está? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo andan? buenas... hola ¿qué tal? Arturo Curato te saluda ¿qué tal Arturo? encantado todo bien bueno doctor usted ha dado y me gustaría que nos lo recuerde una interesante disertación y webinar con asistentes de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina sobre el teletrabajo hubo un montón de preguntas pero hubo algunos puntos que son los que vamos a tratar de hablar usted usted nos va a tratar de comentar hoy que ha tenido la generosidad de brindarnos un poco de su escaso tiempo porque ya me ha comentado que están en un trabajo furibundo intenso sí la verdad que son tiempos movidos para las empresas y sobre todo para los laboralistas pero bueno acá estoy para comentarles un poco si tienen si tienen un poco de interés en conocer algo del proyecto de ley que ya dejó de ser un proyecto totalmente porque como saben ya ha sido sancionada con fuerza de ley por más que no haya entrado en vigencia la norma ya tenemos una ley de teletrabajo somos uno de los pocos países de latinoamérica que tiene su ley de teletrabajo una ley que ha recibido bastantes críticas muchas de ellas se han hecho públicas sobre todo críticas de parte de sectores vinculados con el empresariado pero de todas maneras es una ley que nos llena de interrogantes porque todavía no ha salido la reglamentación de la norma eso le quería preguntar la reglamentación la hace el ministerio de trabajo exactamente exactamente y lo hace en consulta con digamos grupos interesados de interés como digamos puede ser idea o la comisión laboral de la ciudad de buenos aires donde usted es representante sí así es exactamente bueno el ministerio de trabajo se está reuniendo con distintos sectores para escuchar las distintas voces no hay todavía un paper respecto de la reglamentación pero muchos de los artículos de la ley que se ha sancionado requieren de una reglamentación como para que uno pueda sacar conclusiones más allá de eso hay algunas de las algunas de las normas que uno de alguna manera puede ya empezar a sacar algunas conjeturas y por eso es que ha generado cierta preocupación la ley ¿no? después si quieren vamos a repasar los tres cuatro artículos más polémicos eso eso vayamos a eso directamente bueno a ver uno de los puntos que más se le cuestionó a esta ley esta ley de teletrabajo es el tema de la jornada laboral y de la desconexión digital básicamente porque establece una serie de diferencias entre los trabajadores presenciales y los teletrabajadores estas diferencias tienen que ver con una serie de restricciones que por ejemplo se le impide al empleador mandarle a los teletrabajadores cualquier tipo de comunicación fuera del horario de trabajo ustedes saben que hoy en día es lo más normal del mundo mandarle un correo electrónico a un empleado para que ese correo sea contestado al día siguiente en cualquier momento muchas veces los empleos están en copia dentro de una cadena de mails en compañías donde hay empleados diseminados en distintos países del mundo y entonces sale un mail en Hong Kong a las 2 de la tarde y acá el empleado argentino lo recibe a las 2 de la mañana lo lee cuando empieza su jornada laboral así es como funciona hoy en día el mundo del trabajo ¿y estaría prohibido eso? esta ley de teletrabajo exactamente por un lado establece el derecho a la desconexión que es el derecho del empleado a desconectarse de los dispositivos móviles al finalizar la jornada pero también obliga a los empleadores a establecer dispositivos móviles que le impidan a los empleados conectarse fuera de la jornada y asimismo se le prohíbe a los empleadores enviarles cualquier tipo de comunicación fuera de la jornada laboral esto que significa que en el ejemplo que yo había dado estaría bajo la ley actual estaría prohibido porque ese empleado estaría recibiendo un correo electrónico por ejemplo a las 2 de la mañana 3 de la mañana en el horario que fuera y la ley esta lo está prohibiendo insisto hay que ver qué es lo que dice después la reglamentación pero ustedes saben que la reglamentación por principio no puede modificar la norma claro porque si no estaría legislando el Ministerio de Trabajo exactamente exactamente el Ministerio de Trabajo puede reglamentar sin modificar la norma y la norma en ese sentido establece una pauta que es bastante clara este ha sido uno de los puntos más polémicos de la ley no el único por supuesto una cosa importante ¿cuándo va a entrar en vigencia esta ley? bueno la fecha de entrada en vigencia está prevista para cuando se cumplan 90 días desde la finalización del ASPO el ASPO es el aislamiento social preventivo y obligatorio más comúnmente llamado la cuarentena digamos ahora ¿qué pasa cuando entra en vigencia una ley y no está reglamentada? bueno hay artículos que digamos su entrada en vigencia no depende de la reglamentación porque hay artículos que son operativos digamos cuando la el artículo dice por ejemplo que el empleador no le va a poder enviar a los trabajadores ningún tipo de comunicación fuera de su jornada laboral esa es una norma lo suficientemente clara digamos no requiere reglamentación muchas veces se lo reglamenta para tratar de matizar algún aspecto de una norma o cuando la norma en sí misma no puede entrar en vigencia hasta tanto sea reglamentada por ejemplo el artículo que habla de la devolución de los gastos en los que deban incurrir los empleados con motivo de trabajar de su domicilio digamos esa norma establece que la devolución de gastos se va a hacer de acuerdo a como lo establezca la reglamentación y entonces esas normas hasta tanto no están reglamentadas no entran en vigencia y lo mismo para también la obligación del empleador de otorgarle un lugar físico si el empleado decide no hacer más el trabajo a distancia Sí, bueno ese es otro de los puntos muy polémicos de la ley se lo llama el derecho a la reversibilidad la norma lo que estableció es que cualquier trabajador que hubiera sido contratado bajo la modalidad presidencial y luego hubiera pactado con su empleador la modalidad de teletrabajo en cualquier momento de la relación laboral va a poder requerirle al empleador volver al sistema anterior es decir volver a la volver a la presencialidad Me permito hacer una notación yo creo que los sindicalistas hacen tanto meten tanto la cuchara que son enemigos del empleo porque eso no se comprende a mí me mandan mail de Italia ahora y yo no apago la computadora y listo cuál es el problema si yo a las 18 horas digo basta determinó o a las 20 horas digo basta hacen tantas cosas y causan tantos perjuicios que uno ya no se anima a tomar una persona porque tenés un hijo putativo ya no tenés un empleado que tenés que hacer cargo de ciertas cosas que son extremadamente ridículas existe también el buen criterio para estos manejos si yo tengo un empleado que trabaja hasta las 6 de la tarde no me voy a mandar whatsapp a las 10 de la noche o a las 5 de la tarde yo voy a agarrar y voy a mandarse el horario de trabajo como corresponde y si no lo mandaré en un whatsapp que el hombre lo abra el día de mañana a las 8 de la mañana o a la hora que sea pero yo creo que esto de los sindicalistas de mostrarse protectores son realmente causal de un desacierto total para que el empresario pueda tomar personal porque así no, mañana vuelvo nuevamente a mi oficina yo ya lo vendí lo trabajo en mi casa tengo una oficina más chica qué sé yo me parece que es un absurdo este tipo de reglamentaciones o de leyes que se hacen para el trabajo por lo menos es mi mirada esto bueno, sí justamente una de las cosas que se le criticaba a esta ley es que por ahí en ese afán protectorio de alguna manera lo que están haciendo o lo que se hizo a través de una ley que quiso ser muy protectoria pero en el fondo están desalentando la implementación del teletrabajo y al desalentar la implementación del teletrabajo lo que se está haciendo es desalentar la generación de empleo porque evidentemente el mundo va hacia el trabajo en una modalidad no presencial entonces muchas veces en el afán de sobreproteger a cierto grupo de empleados lo que se termina haciendo es obstaculizar y en algunos casos impedir la generación de puestos de trabajo voy a dar algún ejemplo bien concreto no sé si tengo tiempo pero sí, adelante adelante hay una norma en esta ley que dice que todos aquellos teletrabajadores que tengan a su cargo personas menores de 13 años enfermos o adultos mayores van a poder de alguna manera disponer los empleados la adecuación de la jornada de trabajo a sus necesidades domésticas de alguna manera entonces ¿qué es lo que se está buscando? y bueno evidentemente quien redactó esta norma buscaba proteger o ayudar a esos trabajadores que tengan menores enfermos o discapacitados a cargo pero ¿qué es lo que termina sucediendo en la práctica? y que las empresas aquellas personas que tengan a su cargo menores discapacitados o ancianos no los van a contratar o si los tienen contratados no van a dar la opción de ser teletrabajadores ¿por qué? porque respecto de esas personas el empleador pierde uno de los derechos de las potestades más importantes que tiene una empresa que es la de poder disponer cuáles son los horarios de trabajo entonces al querer sobreproteger a ese grupo lo que lo están haciendo es dificultar el acceso a puestos de trabajo porque van a perder competitividad respecto de otros empleados que no tengan estos retos seguro doctor Galdi una última pregunta ¿hay que hacer un contrato de teletrabajo o uno está trabajando presencialmente una vez que termine el aislamiento y voluntariamente va a hacer el teletrabajo ¿hay que establecer un contrato? Sí el contrato de teletrabajo se va a tener que hacer por escrito y se va a tener que fijar la jornada laboral por escrito es decir lo que hoy estamos haciendo todos estamos trabajando la mayoría de nosotros desde nuestras casas no es estrictamente teletrabajo lo que estamos haciendo hoy es un trabajo a distancia en circunstancias extraordinarias pero justamente esta ley está previsto que entre en vigencia los 90 días de finalizado el aislamiento porque lo que se pretende es quitar la situación de coyuntura bajo la cual muchos hoy estamos trabajando desde donde podemos que lo van a formalizar tal cual pero los los teletrabajadores van a tener que firmar un contrato por escrito donde entre otras cosas se va a tener que establecer cuál va a ser su jornada y van a aplicar recién ahí una vez que esto haya entrado en vigencia toda esta serie de requisitos que bueno comentamos algunos yo para no robarle demasiado tiempo sé que probablemente tengan este tengan algún otro algún otro invitado esperando pero simplemente fijar los dos o tres temas más importantes como para que queden como para que queden bien claros Doctor Gali a mí me parece que vamos a volver a hablar de este tema cuando cuando termine el aislamiento y la discusión se va a caldear mucho más entiendo así que le agradezco muchísimo su colaboración ha sido el doctor Gali que socio del estudio Becar Varela que nos está ayudando a poder entender para dónde va a ir la reglamentación de la ley de teletrabajo Doctor Álvaro Gali muchas gracias al contrario el agradecido soy yo un abrazo grande y seguimos en contacto gracias gracias Álvaro buenas tardes hasta luego buenas tardes bueno tenemos ahí todavía nos llamó este parábola no porque estaba estaba esperando la finalización del doctor Gali Arturo columnista estrella columnista estrella que va a ser bueno ahí tenemos una noticia pero es bueno decirle a la audiencia que nuestro programa tiene la siguiente motivación que los empresarios pequeños y profesionales que quieran tener alguna relación con los negocios con Italia se conecten con nosotros ahora hay una categoría de socio digital que vamos a explicar en otra oportunidad más detenidamente y que realmente hagan la posibilidad de que nosotros le ofrezcamos todo este centro de negocio mundial que tenemos y que podemos ayudarlo mira hoy llamé a una cámara de comercio colega entonces le pregunté dirá necesito tal información de tal país de tu país yo te paso con el país de origen y vos le pedís el informe y vos te van a cobrar nosotros somos una cámara distinta tenemos llegada a una cantidad de países 57 como lo mencionamos y que nosotros interconectamos a las cámaras en 57 países pasándole para que busquen la información que corresponde vamos a un caso práctico Arturo que lo tenemos a Claudio Zarábola en la línea adelante vamos a Claudio que él va a explicar mejor adelante hola Claudio como estás que tal buenas noches Arturo y buenas noches Francesco hola como está Claudio bien 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 por suerte contanos contanos lamentablemente estamos un poco apretados por el tiempo pero contanos la magnífica agenda de la cámara de comercio italiana en la Argentina bueno brevísimo ya que estaban hablando de promoción de exportaciones etcétera quería comentarle que hoy hubo para nosotros la primera reunión del consejo de promoción de exportaciones coordinado por Cancillería y la cámara obviamente participó como cámara bilateral y donde se mencionó nuestro programa este programa como una herramienta de promoción de exportaciones el otro punto importante breve breve el día 23 de septiembre haremos nuestro primer encuentro de mujeres empresarias y directoras de la cámara de comercio muy bien es un trabajo muy importante coordinado por la licenciada Gabriela Terminieli que es también co-directora del woman corporate y ha estado nuestro programa exactamente después del día 24 esto es muy importante haremos un webinar con todas las cámaras italianas de América Latina sobre cómo vender y exportar a Italia a través de Amazon esto es muy importante puede ser una muy buena ocasión para las empresas PyME Argentina con también la herramienta del exporta fácil argentino así que veremos un poco cómo tratar de favorecer estas exportaciones más chiquitas después el día primero de octubre tendremos nuestro evento de networking entre todas las todas las cámaras bilaterales presentes en Argentina es una ronda de negocio entre todas las empresas apúrense porque el 30 de este mes se cierra la inscripción y por último para el 30 faltan 20 días vamos bien pero hay que apurarse si no después se llera ni la plataforma se traba como se dice también no es verdad es verdad lo respetimos toda la semana porque es una ocasión de verdad muy importante para todas las empresas las PyME sobre todo de poderse conectar en Argentina también que es un negocio más fácil más cercano y por último el día 21 23 y 25 se realiza en Argentina el Business Transformation Forum es un fórum muy importante que organiza la Cámara Americana la AMCHAM con la cual tenemos una muy buena relación de colaboración y bueno todos los que quieran participar de este evento es un evento pago pero para quien viene es socio de la Cámara de Comercio Italiana como socio tenemos algunas plazas exactamente hay un precio especial y hay algunas plazas así que es un momento son tres días exactamente son tres mañanas es un momento muy importante hay más de 20 expositores internacionales es un momento de reflexión sobre dónde está yendo el mundo en este momento de transformación sobre la transformación digital y de negocio que estamos viviendo y así que contanos hoy con quién estabas hablando de Centroamérica Claudio hoy hubo el BIS de una reunión estuvimos con una reunión de presentación de las oportunidades de Argentina con la Cámara de Comercio Italiana en Guatemala la Cámara de Guatemala coordina todas las cámaras de Centroamérica hicimos una presentación a revés presentando de qué es lo que estamos haciendo nosotros acá en la Argentina y qué oportunidad de negocio podemos generar porque como le habíamos anticipado para el mes de noviembre organizaremos una segunda ronda de negocio y en particular trabajaremos con los países de Centroamérica claro eso es muy bueno y contanos un poco esto del socio que había comentado anticipado Arturo y que hablaste algo el programa pasado pero me gustaría un dato más sobre el socio virtual digital lejano bueno estamos como dijimos y justo comentamos del tema del Business Forum del Amcham estamos viendo un momento de cambio muy importante las tecnologías en este momento son una herramienta importante sabemos que las pymes están sufriendo por un lado pero por el otro lado es un momento importante para aprovechar estas oportunidades para abrir un nuevo mundo la cámara también en pos de ayudar también a las pymes que están más lejanas del centro de información que en este caso es Buenos Aires etcétera hemos generado y hemos creado una nueva veste de socio que es el socio digital una nueva categoría exactamente que paga una cuota obviamente inferior pero que pueda acceder a todo lo que son los servicios digitales ¿qué son los servicios digitales? los servicios digitales son todos los por ejemplo toda la parte de capacitación después son por ejemplo todos los bolestines informativos la posibilidad de entrar en el sitio que terminaremos digamos que se inaugurará primero de octubre nuevo sitio con la sección específica interna para socios con oportunidades de negocios y desinformaciones cuando vos decís el nuevo sitio es el nuevo portal exactamente que se llama ¿cómo? así lo hacemos conocer el portal en nuestro portal será siempre igual ccibaires.com.ar pero tendrá lo estamos reestructurando y habrá una sección específica para los socios entonces los socios digitales son las empresas que pueden entrar ahí y ahí tienen informe por ejemplo la cámara colabora con muchísimas instituciones entonces tenemos información de la bolsa de comercio de CAME de la bolsa digamos de la de la de la bolsa de comercio de AMCHAM de la cámara canadiense de la cámara brasilera de cancillería de tantas cámaras de bomba exactamente y por supuesto de la cámara europea de la delegación europea de los programas europeos bueno esta información se condensará y se pondrá a disposición de los socios en esa sección entonces el socio digital es la empresa FIME por ahí le cuesta venir a Buenos Aires con esa puede acceder directamente a todo eso porque en este momento el elemento fundamental es la información es muy complicado vamos llegando al final que Dardo me está haciendo señas me está amenazando nos está amenazando entonces yo saludo saludo a los oyentes y saludo Francesco y Arturo muchas gracias Claudio por tu participación ha sido Claudio Farábola director ejecutivo de la cámara de comercio italiana en la Argentina y dejamos a Arturo Curátola el saludo al fin del programa gracias Claudio por tu participación bueno no saludamos a la audiencia le decimos gracias por habernos acompañado esperemos que estos mensajes que sean de su utilidad y los esperamos hasta el próximo programa gracias hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la República Argentina producción general Arturo Curátola Arturo Curátola